Yo valoro mucho desde lo personal el esfuerzo, todo el movimiento que tiene Depol, su desdoblamiento permanente, tanto sea en cuestión defensiva como ofensiva, su búsqueda permanente de posicionamiento, su entrega en función del juego del equipo ha sido total. De hecho es el jugador, uno de los jugadores dentro del Mundial, de todos los equipos que más ha transitado en el campo. Pero considero que es un hombre importante en esa rueda de auxilio que decimos siempre los técnicos, sea para atacar o sea para defender. Para el equipo argentino es una pieza de difícil recambio en cuanto al posicionamiento que tiene y como se entiende tanto sea con Enzo Fernández, como con Guido Rodríguez, como con Paredes.